Nos vamos hasta Libia, donde continúan intensificándose los combates por el control de la capital, Trípoli. Fuerzas afines al gobierno reconocido por la ONU han lanzado ataques aéreos a las tropas lideradas por el general Jalifa Haftar en la zona sur de las afueras de la capital. Las fuerzas a favor del gobierno también se dirigen armados hacia Trípoli. Horas antes, la organización militar al mando de Haftar, el Ejército Nacional Libio, anunciaba que se había hecho con el control total del aeropuerto internacional de Trípoli, así como de una zona al sur de la capital. Haftar lanzó una ofensiva el jueves para tomar Trípoli, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió el viernes con Haftar, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos que provoquen la pérdida de vidas humanas. CGTN en español.